www.feyyaz.com www.feyyaz.com Primero objetivo del día Cuidado de soba Cuidado de soba Buena soba Cuidado de todas las sobas Venga, ahí hay una persona Venga, lo intento Venga, dale Cuidado Cuidado Para la izquierda Dale, dale Cuidado 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 A ver, un sitio para aterrizar, que no llego a la presa, huele en esa gravedad. Más allá, no hay nada. No sé yo. Sí, tendremos que hacer. ¡Buena! Bien. Ha sido perfecto. Más fácil aterrizar que plegar la vela en este sitio. Ese para mañana. Refugio de Respomuso. Vamos a pasar aquí la noche. Mañana subiremos al Musales. Vamos. 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 Vamos.